Es imposible detenerla Y es la mejor La revolución Abusadora, abusadora, abusadora Bendita sea la hora en que te encontré Abusadora, abusadora, abusadora Bendita sea la hora en que te encontré Víctor Casas Hace calor en la disco subiendo el vapor Hace calor en la disco subiendo el vapor La revolución se siente, se siente caliente La disco es la, mujeres veniendo por tu país Yo la llamo y la cae, ella tiene mi sal Está buscando a que la regla el perra Y un malignado, culo, tal y traje Por favor, líderes de nuevo, descontrol de la gana El negocio se trata de ganar más plata Sedúceme en el año, yo aprendí a afogarse El luce de neón que luce Soy alguien que quiero un capítulo Si tú me dejas de humo, te consumo Déjame junto, me lo meto de cinta Que usted conmigo me gusta Hace calor en la disco subiendo el vapor Ya me dio la revolución Hace calor en la disco subiendo el vapor Siento un enemigo que ya no puedo parar Es algo que me controla y quiero ir más bajo De tu seducción Amor, amor No te detengas Oye bebe por favor Contállame con tu flow En el show Se pega con tequila ron Muevelo, go, go, go Que ganaste la puerta y ya te doy Super tarde En el día de noche como lechuza Se agusa Eso como no quieres entusa Cuando estás caliente la usa La usa Si me duermo me sacará la bruza La usa La usa La usa Hace calor en la disco subiendo el vapor Hace calor en la disco subiendo el vapor Seguiremos demostrándoles que musicalmente Estamos por encima de todos ustedes Así que Seguirán cogiendo clases de nosotros La revolución